Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado, los diplomados y certificaciones en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx Una prenda que hace magia y por lo tanto es de tu guardarropa básico, el blazer. ¿Por qué me refiero que hace magia? Porque puedes estar con tu outfit más casual, yo qué sé, saliste con jeans, tenis y una t-shirt a pasear a los perros y de repente te hablan, Oye, te invito a comer, cáele al club o alguna otra situación donde requieras un poquitito más de formalidad, ¡tarán! Un blazer y ya lo transformaste, como lo has visto en otros videos donde ya hemos visto la transformación de una t-shirt con un blazer, lo que se podría lograr y tantas otras imágenes ilustrativas que ya te he dicho, como el blazer es una prenda que puede hacer esta magia. Ahora, ¿cuál es dentro del guardarropa básico la elección de color y forma que debo tener? Primero, en tema de forma, piensa que si te haces un blazer a la medida sería lo ideal, pero si no, el que fuera como a tu medida. Y cómo son las prendas cuando son a las medidas, caen perfecto con la estructura de tu cuerpo. El peso de hombros caen muy bien a la altura de tus hombros, hacia donde tienen que acabar las mangas, sería la forma como lo que tendrías que tener. ¿Por qué? Porque dentro de los blazers existen muchos que no tienen estructura, no tienen armados, no tienen hombreras. Los largos tal vez son un poco más cortos o más largos, porque son prendas casuales y son prendas que podemos utilizarlas en muchos aspectos. Estas tendrían que ser prendas ya una vez que tienes el básico de los brazers y en color. Bueno, en tema de color, piensa, dentro del traje oscuro, cuando hablamos y vimos el video de traje o traje sastre oscuro, si elegiste un traje gris Oxford, pues por lo tanto vete por el blazer azul marino o navy. Si el traje que elegiste fue el navy, pues entonces utiliza un blazer gris Oxford. Si tienes los dos, el que traigo puesto en este momento, el naval o navy, que se caracterizan por tener los botones, en este caso dorados. Pero ese es un gran tip que te voy a dejar. ¿Cuál es la diferencia más común entre un saco y un blazer? Los botones y algunos acabados y estampados. Como estamos hablando del básico, estamos diciendo que tiene que ser liso. Ya tendrás tiempo después para tal vez utilizar algunos que tengan más formas, más patrones, diferentes colores, como aquí estamos mostrando. Pero tú puedes utilizar los sacos de tus trajes como blazers. Métete en internet y busca los siguientes aditamentos. Aquí estamos ilustrando con algo que se llaman cubre botones. Entonces, ¿qué hacen estos cubre botones? La maravilla en la cual el traje que tú tienes, tenías tu traje gris Oxford, le pones unos cubre botones dorados o de cualquier diseño. Puedes comprar cuanto diseño quiera y te transforma. Ese traje gris que normalmente parecería como un saco con unos jeans medio extraño, al ponerle unos cubre botones más festivos, puede entrar ya en la categoría de blazer. Pues bueno, en el caso de las mujeres, nada más para dejarte aquí. En los hombres, en el guardarropa básico, el primer blazer por el que vas a recurrir va a ser el de los colores oscuros. Pero para la mujer, el color blanco o hueso también es uno que es bastante versátil. En los hombres es un color ya bastante complejo. Podría ser otra opción. Si quieres saber más acerca del tema, visita la página imagenpublica.mx. Allí encuentras todos los estudios presenciales y a distancia del Colegio de Imagen Pública. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo.